¡Uyú! ¡Uyú! ¡Ajá! ¡Uyú! ¡Ajá! 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 ¡Uyú! ¡Uyú! ¡Uy! 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 ¡Hace calor! ¡Hace calor! Si jaupe,отыpa, estaba esperando picantes, si cancionizamos esa botella Y gritemos por ella Y haremos el amor en su balcón ¡Uyú! 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 ¡Uy! ¡Uyú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oe, oe, 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 oa! Carolina, cántame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, cántame bien, o al final te tendré que comer En serio te lo digo, tuviste una oportunidad Y la dejas de escapar Déjame, no vuelvas a mi lado Una vez, estuve equivocado Pero ahora todo esto panto Te vuelvas aquí en la noche, en la cabaña del tubo ¡Vamos, Sebas, que te loje! La risa aquí en esta tía, no tendré todo junto Hoy no queda acá sin nadie, pero antes Y los que hay, han cambiado, han cambiado ¡Bravo! ¡Gracias!